Buena noticia, muchachos. He inventado un artefacto que les permitirá activar aparatos desde largas distancias. Lo llamo la cosa larga. Observant. Vamos allá. ¡Ya! Bastante larga, ¿eh? Sí, muy larga. ¿Pero qué es lo que has conectado con ella? Eso no es más que la máquina Easy que acabo de inventar. Tú le preguntas un Easy y genera una simulación en vídeo de lo que podría ocurrir. ¿Funciona de verdad? ¡Claro que funciona! No, no es demasiado larga. Por favor, quiero hacer una pregunta. Como robot que vive entre seres humanos, nunca me siento aceptado totalmente en fiestas y playas nudistas. Así que siempre me he preguntado en secreto. ¿Y si yo midiera 150 metros? Veamos qué pasaría.